Pasamos al periodista del medio Economist después volvemos al periodista de Radio Iguazú cuando puede conectarse nuevamente el medio Economist que había pedido la palabra creo que está el intendente de Puerto Iguazú correcto, está por supuesto el intendente Claudio Filipa, si quiere también tomar la palabra Claudio, buen día buen día intendente tiene que cerrar tiene que cerrar tiene que... intendente por favor que su equipo le haga el micrófono hola, me escuchan, si buenos días gobernador buenos días a todos a todas las personas que la acompañan en la mesa esta mañana en nombre propio en nombre de todo el pueblo de Puerto Iguazú y por supuesto con esta solicitud de los miembros que conforman la Cámara de Turismo y de Comercio Local sumados a muchísimos hermanos nuestros monotributistas le agradezco le agradezco porque esta decisión de parte suya y de parte del presidente de la Cámara representante de la provincia representa una herramienta fundamental fundamental en estos tiempos tal cual a los cuales ustedes se estaban refiriendo de la situación nosotros que estamos atravesando para reactivar nuestra economía sinceramente esto tiene un valor muy muy grande y por supuesto que a partir de ahora también está en responsabilidad de todo lo que conformamos en la sociedad de Puerto Iguazú para seguir trabajando y viendo hacia dónde tenemos que apuntalar este gran beneficio que la provincia nos está dando para salir adelante y por supuesto seguir trabajando juntos así que agradecido gobernador gracias intendente gracias a todos gracias a todos gracias a todos